Soy la reina del club, glitter and the dance floor Pop, diva, tendencia, te incas y hace reverencia Click, flash, cash, que rico, dame más Me miras y te admiras, te dilato la pupila Me complace anunciar que está por comenzar Un reinato mundial, lupita la más Me complace anunciar que está por comenzar Un reinato mundial, lupita la más Sa, sa, tipa, se te cae la saliva Fuego en cabina, lupita está de gira Sa, sa, tipa, se te cae la saliva Soy adictiva, fuma de esta diva Sa, sa, tipa, se te cae la saliva Fumo en cabina, mi tacón está de gira Sa, sa, tipa, se te cae la saliva Soy adictiva, fuma de esta diva Voce, glamour, click, flash, cash, que rico, dame más Yo a mi mamá Soy la mamá fielda Cos, cos, cos 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 Queen Mel